Música Durante la celebración de las fiestas de Armenia en sus 128 años, se desarrollan varias exposiciones, una de ellas es la versión 47, que es la Feria Nacional e Internacional de Artesanías y Folclor. Música Bueno, el objetivo de la Feria Artesanaria en la ciudad de Armenia es darle un espacio también a este escenario de las bellas artes, no solamente en la parte productiva, sino también tener una muestra preciosa para que la gente vaya y conozca un poquitico sobre nuestras tradiciones y evidentemente sobre nuestra artesanía. Música Es importante que los entes gubernamentales apoyen a nuestros artesanos, a nuestra comunidad, a nuestra gente, somos esencia del Quindío. Me parece excelente la oportunidad y el evento muy bien organizado, la verdad que sí. Música Este sábado la invitación muy cordial es a que participemos del desfile Cuyabro, que definitivamente se está consolidando como un desfile alegórico al paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad. Nace este sábado a las 2 de la tarde y obviamente el desfile del Jipao, disfrutando de las chapoleras y digamos que estas fiestas definitivamente giran más en torno a la música, a la cultura, al arte, al sano entretenimiento. Tenemos también la presentación de Ana y Jaime, la música cristiana de Adrián Romero y en ese sentido la idea es que sean unas fiestas muy multiculturales. Música 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 Música